El refuerzo que mayor ilusión genera en el bombillo Miller Bolaño fue presentado el día de hoy y no prometió nada, pero sí aseguró que dentro de sus intenciones está la obtención de un título local e internacional, haciendo mucho énfasis en el último. Escuchemos. No soy mucho de nada prometiendo. Creo que el club se merece de a poco primero pensar en el torneo local, después ya vendrá la sudamericana. Creo que hay muchos equipos que también se preparan para ganarla y nosotros si queremos ser protagonistas en la sudamericana, en este caso que estamos, tenemos que conformar un grupo muy fuerte, sobre todo muy unido, que queramos todo lo mismo y ahí vamos a comenzar a ganar. Primero armar un buen camerino y después creo que los triunfos vendrán solos, pero en el momento pensar en el torneo local, que todos también queremos ganar, porque un club lleva muchos años sin ganarlo. Así que, como digo, no soy de prometer, solamente trabajar y que mi esfuerzo se vea dentro del campo. Además, el presidente de Melec, el ingeniero José Pilegi, aseguró que Melec realizará su pretemporada en el exterior. Escuchemos. El anuncio que me faltaba indicar es que la pretemporada del primer equipo del club Sport Melec lo vamos a realizar en la ciudad de Córdoba, en Argentina, desde el día 10-11 del mes de enero hasta el 28-29 de enero de este año. Y una novedad no tan buena es que el Cuco Angulo debió ser presentado el día de hoy, pero desafortunadamente para él y su familia, el papá del jugador está atravesando un cuadro grave de salud y se encuentra hospitalizado, por lo cual se postergó la presentación del Cuco Angulo.